Muy queridos amigos en Argentina, reunidos en el hermoso Club de Pescadoras de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por formar parte de las celebraciones del Día Mundial de los Océanos 2018. Deseamos saludarles desde Bruselas, en Bélgica, donde se encuentra la sede de Mundos Mares y donde se sancionó también por la primera vez una ley contra la sobretesca. Resulta muy importante contar con vuestra participación en estas actividades, que significa un aporte muy importante al conocimiento sobre el mar. También apreciamos vuestro compromiso en favor de una pesca responsable. El tema de este año del Día Mundial de los Océanos es la reducción de la contaminación de los océanos, en particular de plásticos. Nuestros ríos y nuestros mares reflejan nuestras acciones en el cotidiano y en nuestras industrias. Adoptar un comportamiento ético significa un avance importante para la recuperación de la biosfera y una protección mucho más efectiva del medio ambiente y todo lo de la naturaleza, que es tan importante también para nuestro bienestar. Espero encontrarles pronto, personalmente, y seguramente para el próximo Día Mundial de los Océanos en el año 2019. Muchas gracias. Es una fiesta, una celebración muy exitosa.